Quiero vivir en Corea. Yo tenía una manera que llamada y quería vivir con él en España. He descubierto cómo ir a España. Encontrar una casa en España y conseguir un trabajo, sin embargo, se dice que hay más empleos en Corea y que están estancados económicamente. También, busqué la broma de obtener el visado. Después de todo, ahora estoy prendido. No estudio español. Ya. Entonces, llegué a Corea y encontré algo que podría ayudar a los extranjeros que querían vivir. Voy a introducir mucha vida en Corea y encontraré una manera de conseguir una casa. Un trabajo para aquellos que piden ayuda. ¿Mi casa? No mi casa. Solo tus casas. Si tienen alguna pregunta, por favor, dejen comentarios. Comentarios. Primero, para vivir en Corea. Se necesita un visado. Por supuesto, hay extranjeros que permanecen ilegalmente después de venir con visas turísticas. Ahora está prohibido el visado del turismo. Es que Corona. Solo estudiante, empleo o el matrimonio para visado. En Corea. En Corea hay pocas señales, poetas en español. Principalmente en inglés, japonés, chino. Hay personas que hablan inglés básico. Pero mayoría de personas que no saben español. Por eso, debe poder hablar inglés. Corea. Una pequeña casa. Una pequeña casa. Puede vivir solo en Corea. Espacio. Vivir en Corea es importante. Un mes. Salario. Normalmente. No vengas si no sabes nada del idioma en la cultura coreana. Un mes. Un mes. Un mes. Un mes. Un mes.